qué tal buenas noches bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien mis queridos amigos en esta ocasión vamos a ver cómo tenemos conectado lo que es un biométrico de la marca hit vision modelo dsk 1t 804 abf entonces hola aquí como podemos observar ya tenemos más o menos conectado el equipo ya tenemos conectado el biométrico conectado a internet conectado a la fuente de alimentación también ya tenemos conectado lo que es el botón de salida o botón liberador con nuestra chapa magnética bien les explico cómo tenemos conectado esto para que ustedes se den una idea tenemos una fuente de alimentación de la marca hit con el modelo pl 12 dc 5 a bk repito pl 12 dc 5 a bk vale aquí les comparto la el modelo esta fuente es de 5 amperes 12 volt 5 amperes y tiene para ponerle una batería de respaldo vamos a ponerle una batería de 7 amperes 12 volts bien y tenemos conectado lo que es un cable un cable de 4 hilos para energía para llevar energía a ese biométrico la chapa magnética y bueno en la conexión pues tenemos aquí conectado lo que es un cable tengo dos cables que es el verde y rojo para positivo para positivo de 12 volts y el blanco con negro para negativo vale entonces como pueden ver aquí está esta fuente de 5 amperes y bueno voy a mostrarles cómo está conectado lo que es mis conexiones a al biométrico no bien en la parte de atrás trae lo que es un entrada para conectar nuestro cable rj45 para internet y también cuenta con para su conexión a la energía de 12 volts tenemos lo que es un juego de cables en este juego de cables pues vamos a encontrar una serie de indicaciones aquí también también la parte de abajo indica todo lo que es el las especificaciones y cómo se deben de cuáles son los cables no en esa organización bien aquí conectamos lo que es el cable que viene de aquí de la fuente agarramos lo que es el rojo con el negro para alimentar nuestro biométrico perfecto ya tenemos alimentado nuestro biométrico ahora el otro par de cable que nos sobró por aquí lo conectamos uno del corriente que viene de la fuente lo vamos a conectar al común de nuestro biométrico vale al común de nuestro biométrico que es el color amarillo con blanco ahora el negativo de la fuente que viene de la fuente la vamos a conectar al negativo de nuestra chapa magnética vale aquí está la conexión aquí por dentro está las indicaciones cual es positivo y negativo y el positivo de nuestro de nuestra chapa magnética la vamos a conectar al normalmente cerrado vale al cable de color blanco con morado ahí está tenemos las indicaciones aquí los colores aquí están y las indicaciones aquí en la vía no perfecto normalmente cerrado perfecto ya tenemos conectado lo que es la chapa magnética ahora la conexión de nuestro botón liberador el modelo de este botón es el DSK 7 p 0 1 atrás de nuestro botón de liberador tenemos unas indicaciones que dice común que es white blanco normalmente abierto y normalmente cerrado perfecto el común de nuestro botón liberador el común de nuestro botón liberador nos va lo vamos a conectar al cable de color negro con blanco dice aquí negro con blanco vale aquí género vale ese es el común ahora el cable de color verde normalmente abierto irá conectado al cable de color amarillo con gris aquí lo tenemos donde dice la indicación de botón en esta parte perfecto con esto ya tenemos las conexiones de nuestro chapa magnética y nuestro botón liberador a nuestro biométrico de la marca Hitbicho modelo DSK 1T 804 AEF perfecto vamos a hacer la prueba para ver que funciona ahí lo tenemos cerrado vamos a oprimir el botón liberador y ya con eso nos libera la chapa ahí está perfecto ahí está bien vamos a dejar el diagrama de conexiones en pantalla para que ustedes vean cuál es el procedimiento el procedimiento de aquí ya vieron que es de la fuente conectamos un cable con cuatro hilos dos para positivo dos para negativos y simplemente aquí nada más la dividimos para nuestro biométrico y para nuestro chapa y botón perdón para nuestra chapa más bien vale entonces vamos a ver cómo activar lo que es nuestro biométrico con el programa SADP vale entonces continuamos una vez que ya estamos dentro de nuestra laptop o nuestra computadora vamos a abrir el programa SADP vamos a darle en sí y vamos a buscar o localizar lo que es nuestro biométrico el DSK1T804AFAEF bien seleccionamos lo que es el nuestro biométrico aquí van a aparecer varios dispositivos y en caso que tengamos cámaras DVR bueno aquí van a aparecer perfecto seleccionamos nuestro dispositivo biométrico y vamos a irnos a activarlo para activar lo que es el el biométrico en ahora sí quien en el teclado prácticamente directamente del en el biométrico el usuario el usuario por default es admin vale entonces como vamos a activarlo por medio de de nuestra aplicación SADP pues vamos a escoger lo que es una contraseña más segura yo voy a poner algo así perfecto voy a poner una contraseña una contraseña segura es lo que recomienda el fabricante y bueno procedemos a activarlo perfecto aquí nos pide un código de verificación vamos a poner uno y le damos en confirmar perfecto como pueden observar ya tenemos activado lo que es el biométrico a ver bueno vamos a seleccionar una carpeta para que exporte nuestra nuestra guía nuestros archivos de restauración de contraseña nos quitó del programa vamos a entrar nuevamente vamos a esperar que reinicie el dispositivo aquí lo tenemos y vamos a seleccionar para que este biométrico cuando lo conectemos en una red diferente pues se conecte por medio del DHCP entonces vamos a seleccionar DHCP el puerto por default está bien y vamos a ingresar la contraseña que le pusimos al momento de activarlo le damos en modificar y perfecto aquí como vemos ya nuestro dispositivo está configurado y está agarrando una dirección IP dentro del segmento de red que nosotros tenemos aquí y bueno pues ya tiene la dirección IP 192.168.0.8 perfecto mi queridos amigos pues esto es lo que les quería mostrar por el momento pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau